Mis amigos, 30 de enero del 2023, ya llevamos prácticamente un mes de este nuevo año que acabamos de comenzar y me encuentro en Winter Garden. La semana pasada comencé a presentarles videos de una comunidad fantástica, una comunidad que tiene el lago Apopka prácticamente a la espalda de la comunidad y es una comunidad que ofrece casas de lujo. Yo quiero presentarle hoy una de las casas que estaba pendiente por mostrarles. Se trata de una casa de dos niveles que tiene cuatro habitaciones y tres baños y medio y lo más importante de esta casa que le vamos a presentar es que esta casa tiene una habitación con una sala y un baño privados que podría ser para que usted lo rente y de esa manera usted pueda pagar el mortgage de la casa o para que se la dé un familiar a sus hijos, a su mamá y puedan vivir con usted. A continuación vamos a caminar, vamos a hacer este video de recorrido para que usted conozca esta maravillosa casa aquí en Winter Garden, Florida. Y ya estamos a punto de ingresar a la casa, quiero que la vean por fuera. Algo muy importante es que tiene tres garajes cerrados, tres garajes con techo. Estas son casas de lujo en el área de Winter Garden, en un área súper exclusiva. Winter Garden es una de las mejores áreas de la Florida Central. Estamos entrando, quiero recordarles, las personas que no han visto nuestros videos, que presentamos casas en toda la Florida Central, en las mejores áreas. Estamos ahora en Winter Garden y esta casa que estamos presentando es una casa que tiene este pequeño apartamento. Fíjense, es un pequeño apartamento para que usted lo rente y le ayude a pagar el mortgage o para que se lo dé un familiar. Aquí estaremos caminando lo que sería la sala con la cocina de este apartamento que contiene esta casa. Y aquí, abro la puerta, podemos ver la habitación. Una habitación grande, cómoda. La casa está en construcción, no ha sido terminada. Aquí tendría el walk-in closet. Fíjense, algo bien interesante. Este apartamento cuenta con su propio laundry, lavadora y secadora. Ahí están las conexiones, lo que lo hace totalmente independiente cuando usted lo rente. Aquí podemos ver el baño, un baño completo, amplio. Vamos a salir de este apartamento, de este anexo que tiene esta casa. Y ahora vamos a ingresar a las áreas comunes. Cuando entramos por aquí, hay espacios que no tienen electricidad todavía, pero quiero mostrarles las cosas más importantes. Aquí sería el medio baño para la visita. Y aquí sería la sala en un Open Concept. Vamos a caminarla por diferentes ángulos. Es una sala con cocina en Open Concept súper amplia. Aquí la podemos ver desde este ángulo. Y vamos ahora a la cocina. Estamos en Winter Garden, Florida. En una de las zonas más privilegiadas de la Florida Central. En una comunidad de lujo que tiene la ventaja de que tiene el agua popca dentro de la comunidad. Es una comunidad preciosa. Actualmente yo lo he bautizado como el mejor secreto de Winter Garden. Con escuelas del más alto nivel, escuelas públicas y privadas. Y muy importante para las familias. Aquí estamos recorriendo la cocina por diferentes ángulos. Es una cocina preciosísima. Con una isla central. Y ahora vamos a ver desde la cocina, desde la perspectiva de la cocina, cómo sería, cómo se ve la sala. Vamos a subir las escaleras para que podamos ver la parte de arriba. Ya llegamos a la parte de arriba. Y aquí nos encontramos la habitación máster. Esta sería la habitación máster. Vamos a entrar al baño de la habitación máster. Recordándole que es una casa que está en construcción. Todavía no está terminada. Por eso es que ven elementos de construcción. Este soy yo. Un saludo a toda la gente quienes nos siguen. En Welty Reality. Estamos caminando a la habitación máster. La ducha. Y por aquí el walking closet. También súper amplio. Salimos del baño máster. De la habitación máster. Y esto es un video de recorrido, como yo los he bautizado. Donde presentamos las casas para esas personas que quieren ver las propiedades, pero que no tienen el tiempo o no se encuentran acá en el área de Orlando. Pero nos ven, ven nuestros videos. Y quisieran, pues, caminar las casas con nosotros. Ya vimos la habitación máster. Ahora estamos viendo una de las habitaciones. Que está en la parte de arriba. Aquí sería otra habitación. Es una casa que en total tiene cuatro habitaciones. Tres baños y medio. Y lo más importante es que tiene un apartamento anexo. Este sería el baño que comparten estas dos habitaciones. Me encuentro en la parte de atrás de la casa que les acabo de mostrar. Esta casa que está a mi espalda, que es una casa de dos pisos, cuatro habitaciones, tres baños y medio, que tiene la ventaja de que tiene un apartamento anexo dentro de la casa totalmente independiente, con su sala, con su baño y con su cuarto. Y adicionalmente, este cuarto anexo tiene su propia lavandería, tiene su propio espacio para colocar su lavadora y su secadora. Quiero que vean el terreno que tiene esta casa. Un terreno impresionante. Un terreno en el que usted podría construir su piscina si así lo quisiera. Si usted desea más información, llámenos a Welty Reality al 321-977-2024. Recordándoles que hoy, 30 de enero, estamos aquí en Winter Garden, una de las mejores áreas de la Florida Central, en una comunidad que tiene el lago Apopka a la espalda y que hemos mostrado en otros videos. Una comunidad fantástica con las mejores escuelas. Que Dios me lo bendiga y gracias por vernos.